La mañana de este martes, el gobernador del estado de Nayarit, Ney González Sánchez, asistió al inicio de actividades de los censos económicos 2009, mismos que sabrán de dar a conocer la situación actual que prevalece en los cerca de 30.000 negocios que existen en todo el estado. Al hacer uso de la palabra, el gobernador del estado expresó un cordial saludo para todos aquellos ciudadanos que sabrán de involucrar en este proceso, mismo que sabrá de dar a conocer a la sociedad nayarita las fortalezas y debilidades de la economía de la entidad. Además, el titular del Poder Ejecutivo expresó No es una encuesta, es un censo. No es una huesta, es un universal. No es una huesta, el censo económico nos habrá de permitir conocer el nivel real de avances y retrocesos, segmentar en específico. Hay una regla de programación neurolingüística para tener una adecuada comunicación con nuestros interlocutores. Una, o ser muy específicos, o pedirle a nuestro interlocutor, si no le entendemos, que sea específico. Con esta información vamos a hacer posible, específicamente, que los nayaritas conozcamos nuestros niveles de avance. Que no sea la retórica, que no sea una columna, un periódico, un artículo, una nota, muy bien elaborada, con un lenguaje muy bien cuidado, sino que sea el lenguaje universal. Tenemos lenguajes universales como el de la música. No importa en qué lugar hayas nacido y con qué idioma te hayan formado, el lenguaje musical es universal. Y el lenguaje de los números es universal. Yo quiero desearle mucho éxito a los brigadistas, hoy representados por quienes nos honran esta mañana para mostrarnos los uniformes que van a aportar. De igual manera, Ney González pidió a los propietarios de los casi 30.000 negocios que existen en el Estado que les abran las puertas de sus locales a los brigadistas que durante los próximos días los habrán de visitar. Para conocer la verdad de cómo están sus números, de cómo están las condiciones de competitividad real que tienen, que abra la puerta con confianza si llegan con estos gafetes acompañados de estos uniformes y desde luego a la mochila, su gafete, su chaleco, toda su identificación y que la gente pueda confiar en que esta información será muy bien utilizada y además de muy bien utilizada debe de producir ese Nayarit fuerte y sano, ese Nayarit competitivo que estamos construyendo. Vamos en el rumbo, el censo nos lo va a decir. ¿Dónde hay que acelerar? El censo nos lo va a decir. ¿Dónde ya alcanzamos metas? El censo nos lo va a decir. ¿En dónde andamos mal? El censo nos lo va a decir. ¿Y dónde andemos mal? Significa que todavía nos faltará hacer ahí la parte que nos toca y hacerla bien. Bueno, éxito para todos. Ahora es cuando nos veremos. Gracias.